Pues muy bien, muy buenas noches. Pues celebrando lo que considero que es un éxito para Galicia, pero discrepando del señor Pino profundamente y lamentablemente considerando que es un gran éxito también para España. Porque, ¿qué discrepa con el señor Luis del Pino? Pues absolutamente en todo. En primer lugar, respeto desde luego su opinión, como no puede ser de otra manera en el mundo democrático en el que vivimos, pero creo que planteamientos así no aportan lo necesario para que el centro derecha pueda plantar cara al mayor y más grave desafío que tenemos en estos momentos, que es el sanchismo, que es la fragmentación, la balkanización y el querer romper la identidad española y la estructura de la unidad de España. Decir que el Partido Popular no está haciendo nada es absolutamente y radicalmente falso. Yo creo que es absolutamente injusto. El Partido Popular está utilizando la mayoría que los españoles nos han dado en el Senado para intentar obstaculizar la peor de las leyes que se están tramitando en estos 40 años de democracia, que es esta ley de amnistía a los que han dado un golpe de Estado a la democracia española. Está además llevando toda esta cuestión a las instituciones europeas. Estamos teniendo las reuniones con el Partido Popular Europeo para intentar presentar todas las cuestiones y todas las herramientas que Europa nos permita para evitar que se apruebe esta ley de amnistía. Desde luego vamos a utilizar todos los mecanismos judiciales para ello. Ahora mismo acabamos de solicitar los informes correspondientes, tanto por parte del Senado como en el Congreso, para intentar paralizar la ley de la amnistía y para evidenciar la inconstitucionalidad de una ley que lo que está haciendo es perdonar como si no se hubieran cometido los graves delitos del golpe de Estado a los españoles, por tanto gravísimo, y que diga que el señor Feijóo y que el Partido Popular no está haciendo nada, pues yo lamento decirle que es absoluta y radicalmente falso, injusto y además no contribuye a que entre todos, que es lo que debemos hacer los demócratas, que queremos que Sánchez abandone cuanto antes la Moncloa, pueda, gracias a Dios, acabarse esta legislatura, que yo creo que es lo más importante y lo que más desean los españoles, no solo en el ámbito económico, social, plural, sino desde luego en el ámbito de garantizar la unidad, la convivencia de todos los españoles, que es lo que el señor Sánchez está rompiendo, dejándose en manos del chantaje de los independentistas catalanes. ¿Qué hubiera pasado si el Partido Popular no hubiera sacado mayoría absoluta hoy? ¿Hubiera sido un referéndum al señor Feijóo, directamente a su liderazgo? Pues mire, usted sabe que en política, como todo, siempre las posibilidades que se producen para realizar el análisis es en función de quién gana y quién pierda, como todo en la vida. Si, desgraciadamente, no hubiéramos obtenido esos resultados, que no sea así, estoy segura que muchos hubieran querido utilizarlo como unas primarias para evaluar la posición del presidente Núñez Feijó, que se ha volcado en esta campaña, se ha volcado en su tierra, se ha volcado con los gallegos. En cambio, al ganar estas elecciones, al revalidar la mayoría absoluta, después del objetivo claro del señor Sánchez de que hubiera un cambio en Galicia y apostando por una candidata independentista como es la del BNK, al obtener esos resultados, ahora parece que es que el señor Feijó, como decía el señor Ruiz de Pino, no ha hecho nada, es que ha hecho una política lingüística durante todos estos años que ahora va a ser culpa del Partido Popular que el BNK haya obtenido 25 diputados. Mire usted, es evidente que el Partido Popular en Galicia, con nuestro candidato, con nuestro presidente Rueda y con el presidente Núñez Feijó, ha conseguido revalidar y frenar al independentismo, no ahora lo lleva haciendo el Partido Popular durante estos últimos 30 años, sino en Galicia hubiera ocurrido lo que desgraciadamente ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Cataluña, en las que no ha estado gobernando el Partido Popular, en las que no ha impuesto la política lingüística que decía el señor Ruiz de Pino y por tanto me parece que decir estas cuestiones son absolutamente, como he dicho anteriormente, injustas y además inapropiadas y no se corresponden con la realidad. Quien ha conseguido garantizar la unidad de España, frenar al independentismo en estos momentos tan difíciles en Galicia, se llama Alfonso Rueda, Alberto Núñez Feijó y Partido Popular y creo que esa es una grandísima noticia para Galicia y para todos los españoles. Don Alicia, está pidiendo por alusiones el señor del Pino, me está pidiendo la palabra, vamos a pasar. El próximo día puede usted trasladarnos un debate con el señor del Pino, que seguro que será muy interesante y lo podremos hacer en directo. Exactamente, el señor del Pino le quiere decir... No, no, yo me subo a la propuesta de doña Alicia, que nos convoquen a un debate para estar en directo, porque así vía Skype está un poco en desventaja. Entonces, nada, yo me apunto a ese debate en directo. Doña Alicia, entonces cerramos un día un debate en directo con el señor Luis del Pino y ahí debatimos. Una última pregunta, antes de que se me vaya. El monstruo de Sánchez, ¿cuándo va a caer? Pues mire, el monstruo de Sánchez, como usted dice, el señor presidente del gobierno, de momento ahí lo tenemos en Moncloa, pero hoy es una evidencia más de que el poder territorial del Partido Socialista Obrero Español y del Sanchismo, que en estos momentos están absolutamente hibridados, está cada vez más débil en España. Debemos recordar que las últimas elecciones regionales que se hicieron autonómicas en este país, el señor Sánchez perdió 800.000 votos y perdió la gran mayoría de las comunidades autónomas en las que gobernaba. Si no recuerdo mal, solo le queda Castilla-La Mancha, Asturias y la señora Chivite, aupada por los nacionalistas en Navarra. Por tanto, el Partido Socialista está en estos momentos muy débil y está en manos del chantaje de los independentistas catalanes. El señor Sánchez va a caer cuando quiera el señor Puigdemont y cuando lo deje el señor Puigdemont y los independentistas. Ese es el grave peligro que tenemos los españoles y esa es la situación, pero desde luego ya le garantizo que el Partido Popular va a realizar y está realizando la más dura oposición para conseguir que el señor Sánchez se vaya lo antes posible de la Moncloa. Bueno, doña Alicia Sánchez Camacho, bueno, queda pendiente ese debate con el señor Luis del Pino que en breve lo anunciaremos y como siempre reciba un gran abrazo. Un abrazo enorme y felicidades a los gallegos que son los que hoy han decidido y han decidido muy sabiamente seguir por la centralidad y por la convivencia. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.